Música ¿Viste a la bella hija del gran Capuleto, como Julieta? No, buen padre, no. Dejad que os los diga sin gastar preámbulos. Pues hoy, la mamá que llena mi pecho es la hermosa megría. ¿Pero San Francisco bendito como Capias? No es cosa más propia del que ama que la impaciencia. Conjúrote, triste tu nombre, señor de la profundidad infernal y atormentador de las pecadoras ánimas. Yo, Celestina, tu más conocida clienta, te conjuro por la virtud y fuerza de estas vermejas lemas. Por la sangre de aquella ave nocturna con que están escritas. Por la áspera consoña de las víboras con que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Venga sin tardanza a obedecer mi voluntad. Y otra, y otra vez te conjuro. Ven, ven aquí mi siervo, estoy presta. Acércate, ángel caído. Ven a mí. Ven a mí.